Y se crea la primera esfera, el espíritu gira desde aquí o desde acá y crea ese primer movimiento, que es este movimiento. Luego hace lo mismo, que es ir hacia la periferia, gira, crea la vesica piscis y luego empieza a girar y a hacer el mismo movimiento hasta que produce este bello fenómeno que se llama la semilla de la vida. Si usted sigue girando y dando vueltas, llegamos a la flor de la vida. Es muy rico trazar esto, porque eso es todo un masaje para el cerebro. Aquí hay varios que lo han hecho. La rosa mística, ella realmente lo que recuerda son los movimientos del génesis. Luego tenemos el fruto de la vida, que era el gran secreto que existía detrás de estos trazos. Entonces tenemos el huevo de la vida, que si ustedes unen estas líneas se dan cuenta que es una estrella tetraédrica, tan, 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 tin, tan. ¿Se ven las ocho esferas? Mentiroso, solo se ven siete. La octava está atrás. El fruto de la vida al trazarlo es maravilloso porque dentro de él está la ley del uno, la ley del tres, la ley del cinco, la ley del siete y aparece el sistema de los trece chakras o el sistema de las trece dimensiones que era la misma métrica que manejaban los mayas, los muiscas, los chipchan, los egipcios en Perú, los tibetanos, el trece. Y aquí hay una conciliación entre esos dos sistemas. Como en la gráfica polar y en la estrella tetraédrica también se concilia la espiral de Fibonacci y la espiral áurea. Entonces aquí tenemos al unir con líneas tenemos el cubo de Metatrón. Metatrón es quien está al lado del trono de Dios. Hoy en día se sabe que ahí también están los tránsitos de todos los planetas. Inclusive en el libro de las coincidencias se ve como al rotar dos pentágonos se pueden sacar todos los tránsitos de todos los planetas y el solsticio y calcular el equinoccio en la Tierra también. Eso lo sabían todos los bárbaros peludos. El cabalístico príncipe de las fases, la inteligencia del primer sefirá y el supuesto director de Moisés, sus numeraciones 3.14. Lo mismo que el título de la divinidad, Chaday, todopoderoso. Es también el ángel del mundo de Briá y el que condujo a los israelitas a través del desierto y por lo tanto es lo mismo que el Señor Dios, Jehová. Es también ángelos, mensajero. Dentro del cubo de Metatrón, al borrar ciertas líneas, aparecen los sólidos platónicos. Entonces, el fruto de la vida tiene trece sistemas informacionales. El primero, el cubo de Metatrón, de donde salen los cinco sólidos platónicos. El segundo, la gráfica polar y la estrella tetraédrica. Y el tercero, por ahora, la cuadratura del círculo, que vamos a introducir un poquito de esas cuestiones. Entonces, al borrar ciertas líneas, queda el tetraedro. El tetraedro representa el fuego, por eso es rojo. Son cuatro caras triangulares y representa el elemento fuego. Fuego a todos los niveles. Fuego cósmico, fuego prana y también fuego kundalini en la tierra. Es decir, que él depende de la vocación y la intención que tú utilices, es también totipotencial. Inclusive, para alguna vertiente científica sobre la tierra, el tetraedro es el centro de todo. Tenemos el otro sólido platónico que es el cubo. O el hexahedro. Representa el elemento tierra, por eso es verde. El cubo incumplice, fortalece, estructura, orienta, enraiza el cubo. Tiene afinidad por el vaso, por el páncreas, en el meridiano del estómago, por ejemplo, en el punto tierra-tierra. Un cubo maravilloso. Tiene muchas utilidades clínicas. El cubo contiene todos los sólidos platónicos. De hecho, el cubo, al rotarlo cinco veces en 32 grados, produce un dodecaedro. Tenemos el octaedro. El octaedro es el maestro de la lateralidad. Representa el aire. Su color es amarillo. Es muy bueno para las dislateralidades. Todas las enfermedades son una dislateralidad. Son una distonía, una disritmia, que lleva a una dismorfia. Entonces, uno recuerda los ladrillos. Este sólido platónico está en resonancia con chuchutma, con el sutratma, con vasoconcepción, con vasogovernador, con las comisuras, con la línea media, con el cardias, con el píloro, con el cuerpo calloso. Es el maestro de la lateralidad, el octaedro. Representa el aire, la mente. Y tenemos también el icosaedro, que representa el agua. Veinte caras. Estoy trabajando con una personita en Venezuela que le está colocando a cada cara un aminoácido. A cada cara un aminoácido, ¿sí? Y estamos tratando de organizarlos de acuerdo a los pranas, audana, apana, samana, ¿sí? Encontrando la correlación de los aminoácidos y colocarlos en las caritas. Que da un elemento totipotencial. Es el maestro de la energía ancestral. Tiene también incidencia sobre el cuerpo etérico. Es muy bueno para las patologías de riñón, de pérdida de la energía ancestral, pérdida de vitalidad. Realmente es un elemento también totipotencial. Un icosaedro bien manejadito puede reponer muchas cosas y hacer muchas cosas buenas en una persona con un icosaedro. Azul. Y tenemos el dodecaedro. El dodecaedro es el éter, el prana. Él es totipotencial en su expresión. Él sirve para todo y para nada. Sirve para las fugas del etérico, para las congestiones del etérico. Sirve para las oscilaciones. Sirve para las rupturas del etérico. Es muy útil en las distonías neurovegetativas. Es muy útil como sedante el dodecaedro. Esa forma por sí es una forma sedante, relajante. Miren, aquí está lo que les mostraba de la construcción del rectángulo áureo. Hay que hacer primero el cuadrado, luego la diagonal que está en amarillo y ahí sí se construye el rectángulo áureo. ¿Qué quiere decir la proporción? Es la manera de dividir un segmento para que quede en una distribución armónica. Esa cifra es 1.618. Al ser un número extraordinario, tiene muchas maneras de calcularlo. Es un número irracional. Drumbá lo dice que los números irracionales vienen de otra realidad. Les dije que phi es a 1 más raíz de 5 sobre 2. Es un número extraordinario que no tiene principio ni tiene fin. Y no les dije que la relación entre la espiral de Fibonacci y la espiral áurea es un límite asintótico. ¿Se acuerdan qué es eso? Que quiere decir que se acercan, se acercan, se acercan, pero no se tocan. Si usted mira, por ejemplo, y empieza a dividir uno en uno, dos en uno, en la de Fibonacci cada vez se va a acercar a phi, o se aleja, o se aleja, pero nunca se tocan. Y si usted grafica eso, si esta es la proporción, la de Fibonacci viene aquí así, se acerca, se acerca, se acerca, pero nunca se tocan. ¿Se acuerdan que son límites asintóticos? Son muy parecidos, pero no son iguales. ¿Cómo vamos hasta acá? Hablando de que los chakras giran en 90 grados, el otro día llegó una señora donde el ginecólogo, y le dijo, doctor, ¿y no será que me puso la T muy arriba? Era para despertarlos. La proporción phi está presente en todas partes, inclusive los cirujanos plásticos hoy en día, por ejemplo, están utilizando mucho la proporción, porque parece que lo que atrae es la proporción. Bueno, está presente en todos los seres, en la música, había un señor maravilloso, un violinista, se llama Manfred Kleins, tiene que llamarse así, porque él observó que cuando tocaba, la gente lloraba. Pero se puso a mirar ya cuando tocaba en proporción, lo pueden mirar, por eso se llama Manfred Kleins. Manfred Kleins, sí. Él cuando tocaba en proporción, todo el mundo a llorar. Y él se puso a mirar, se puso a mirar y se dio cuenta que realmente era cuando el hombre entraba en la proporción que todo el mundo a moco tendió en el auditorio. Y él se puso a mirar y fue cuando entraba en la proporción que le tocaba el corazón a las personas. Miren, las razas, en todas partes está presente esa proporción. Si cogemos 100 individuos y los medimos, es una media, no es que yo te coja a ti y nos dé exactamente la proporción. 100 individuos del piso a la cima, al nivel del ombligo, siempre nos dan proporción. El brazo, por ejemplo, está respecto al antebrazo en proporción. El antebrazo respecto a la mano. Cada falange respecto a cada falange está en proporción. Igual a nivel microscópico, el ATP, el ADP y todo eso también. Bueno, vamos a seguir adelante hablando. El corazón, el sistema de Purkinje está en proporción. Cuando cae un rayo, los rayos están en proporción. Las explosiones solares, las explosiones solares están en proporción. Los volcanes que más erupcionan sobre la Tierra están en esa estrella sobre la Tierra. Usted toma bien ya una foto de Saturno, de la Luna, y en esa zona, de esa geometría que les mostré, hay muescas. ¿Sí? Hay muescas. O sea, todo ya se está revelando de una manera increíble. El sistema pulmonar también está en proporción. Las explosiones solares, ni decir de la naturaleza, la secuencia de Fibonacci. La oreja es una espiral áurea también. Este movimiento, cuando yo hago este movimiento, es creando una espiral áurea. ¿Sí? Yo a veces coloco los filtros y paso por encima del paciente sin que nadie me vea y le hago así. Porque si me dice al doctor, ¿qué le está pasando? Se volvió raro o se está quitando un moco. Miren tan bonito todos los trabajos de DNA de Dan Winter. Es increíble cómo él demostró que el DNA, a primera vista, es un resorte. Ese caos muestra unos pentágonos, unos hexágonos, articulados por una cremallera que es el rectángulo áureo. Imagínense ustedes. Y miren esa belleza de las visiones que tú puedes tener del DNA. Y como decíamos que hay textos dentro de contextos. Esta es otra manera de ver lo que yo les decía. Que hay ciclos cortos de 25.900. Los ciclos del señor Manu son de 14.000 millones de años el día, sin contar la noche. ¿Sí? O sea, por eso no se preocupen por el 2013 que hace rato estamos ahí. Por el 12 es la vaina, ¿no? Por el 2012. Eso no. Y otra manera de graficar esto de las ondas es esta. Que dentro de una onda van otras ondas, ¿cierto? Acaballo, que eso es lo que hacemos nosotros en las terapias realmente. En sintergética es montar ondas dentro de ondas, ¿no? Un filtro, un imán, una molécula. Todo en un objetivo común, ¿no? Respiren. A ver, respiren. Suelten eso. Suelten. No se queden con nada. Con nada. Sean como un tubo toro. Que no se queda con nada. Sino que a veces curva desde su corazón la compasión y crea un espacio que distorsiona el espacio-tiempo con el Cristo que se acerca a ti. Todas las personas que se acercan a ti son un Cristo. Pero uno llega a la casa y se le olvida de una, ¿sí o no? Aquí salen así. Y llega a la casa. ¿A que le pase qué? ¿Que le pase el dodecaedro? ¿Qué? Que le ponga bien. Ay, Dios, ¿sí o no? ¿Yo qué le digo? Bueno. Oye, tan bonito que se ve la sombra increíblemente. Miren, la geometría se estudia en las sombras. Una cosa maravillosa. Así. Así nos la pasamos nosotros. Tenemos todo colgado, ¿no? Entonces, toca andar con cuidado en la casa. Y uno, uy, uy. Miren, 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 miren aquí los rombitos. Miren los rombitos, ¿sí ve? Miren el 6. Así se la pasa uno todo el tiempo, mirando, ¿sí? Y tenemos las personitas que nos concretan todas esas cosas, que también son fundamentales. Este es un corte real del DNA. Es un pentágono rotado. Y en el centro que tiene, un tornado. Es un corte real, increíble, ¿o no? Ese es el DNA. Imagínense ustedes que nuestro sol va con Sirio en un movimiento por el universo. Y hay un punto pivotal, así como hay entre la Tierra y la Luna, entre nuestro sol y Sirio, que mantiene todas esas geometrías. Imagínenselo por un segundito. Y nosotros vamos en ese viaje geométrico. Pero no vamos allá a la Tonga, Tolondra, no. Vamos ahí, ahí, como puede ver. ¿Sí? O sea, tampoco tan deschavetado, ¿sí o no? ¿Cierto? Miren, ese es un corte real. Del DNA. Un pentágono rotado. Imagínense. El mapa de los siete colores. Pero entonces ya sabemos como en los chakras, como en el sistema de los chakras, por ejemplo, en el egipcio, que tienen esta distancia, que es 7.23, que es la misma distancia que hay entre las pupilas. Y es esta misma distancia, y es esta misma, y es esta misma, y es esta misma. Es el sistema de los trece chakras, el sistema egipcio de los trece chakras. Pero es tan lindo, que por ejemplo, para los abuelitos mayas, las salidas, los chetram de los chakras, son las grandes articulaciones. Los tobillos del primero, las rodillas del segundo, caderas del tercero, hombros del cuarto, codos del quinto, puños del sexto. Y los indios patirrajados sabían que el séptimo quedaba entre la primera y la segunda cervical, donde queda el ganglio cervical superior que tiene un contacto directo con la epífisis. Pero si usted suma esas articulaciones, ¿cuánto le da? Trece, sí, trece. Y en eso se basa el sistema de las trece lunas, el trece y el veinte, que era nuestro calendario original. El calendario maya guatemalteco. El calendario de la fracción MAM, la fracción sanadora de los mayas, que viajó hacia Guatemala antes de que llegara Cortés. Un calendario que duerme en los eones del tiempo, según Madame Blavatsky. Y que tiene trece números y veinte glifos. Muy interesante. Para entrar en resonancia con todos estos ciclos y con todas estas fisiologías. ¿Sí? La naturaleza te muestra eso a todo momento. A todo momento. Miren el tres, el cinco, ¿sí? Miren los colores. Ni decir de la naturaleza, las lagunas negras, que tienen el origen de los orígenes, donde nuestros ancestros empezaron a concebirnos. ¿Sí? Esos seres dormidos, guardianes de la tierra, con su tubo toro central, con su cabecita, con su cadera, con sus hombros. ¿Sí? Y ya, ¿cómo podemos aplicar y aterrizar? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? Pero fue... esto fue hecho por tres grandes masones. Así es. como fueron Benjamin Franklin, Mr. J. Adams y Mr. Jefferson. Si miramos en el dólar, allí también tenemos muchas referencias con el número 13. Por ejemplo, la pirámide triuncada. Muy bien. El águila tiene relación con el número 13, que es escorpio, pero ya sublimado, ¿no? Así es. Y en las garras del águila, allí se encuentra una planta hermosísima, que es el símbolo de la paz. Y tiene 13 hojitas, lo mismo que 13 vallas. Y en la otra garra tiene 13 lanzas, símbolo de la guerra, según dicen. Y en el pico del águila, allí encontramos E pluribus unum, que al sumarlos también nos da 13. Entonces, es una pequeña insinuación que quiero dejar. Maravillosa insinuación. Maravillosa insinuación porque, si ustedes se ponen a mirar, los trazos de muchas ciudades tienen todo ese conocimiento, inclusive en Estados Unidos. Si usted mira todas las iglesias, por ejemplo, que hay en el sur de Chile, iglesias de madera, humildes en el último rincón, todas son hechas con el conocimiento mazón. Si tú vas a las casas de gobierno de todos los países, todas las casas de gobierno, lo que tú encuentras si se te revela es una geometría muy profunda, con un conocimiento muy profundo de todo lo que tú quieres decir de los mazones. Los mazones tienen el conocimiento, digamos, de las medidas y las proporciones. Y tú sabes que fueron fraternidades que hablan de la verdadera fraternidad, que es el alma de la humanidad y el alma de cada uno de nosotros. Y todos los hermanos, no solo ellos, sino muchas otras hermandades, empezando desde la Alfa y Omega, Melquisedec, de los Rosacruces, de todos los hermanos que también vienen apareciendo por épocas, porque ellos vienen en ondas, aparecen cien años, vuelven y desaparecen, pum, pum. Pero son ondas, son trabajos y hacen parte de la exteriorización de la jerarquía espiritual sobre la tierra. Y todos esperamos trabajar mancomunadamente en una sola unidad, en una sola fraternidad. Y observamos también una apertura muy grande, no solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo, donde las reuniones son abiertas. Inclusive aquí en Colombia, a nivel local, hemos tenido oportunidad de compartir todo ese conocimiento. Inclusive en la enseñanza del Mercaba y de la meditación Mercaba, que hay otras escuelas también, hemos tenido oportunidad en varias partes del mundo, en Perú, en Australia, en España, de reunirnos y de poder hablar todos en un solo idioma y de compartir simplemente qué es lo que se espera en esta época. Es muy cierto, sino que vamos a empezar a ver. Y tú vas a ver en las catedrales, en los billetes, las banderas. Las banderas de todos los países son una expresión de un conocimiento geométrico muy profundo. Pero como te digo, en esta época, el cántaro de acuario se abre y ese conocimiento se comparte y lo recordamos todos. Y recordamos que la verdadera fraternidad pues es el alma y que todos somos uno solo. Y van a haber grandes aportes porque precisamente en algunas, inclusive tribus ancestrales, también se perdió un conocimiento. Hubo una desconexión. Entonces es muy importante que todos unamos las partes para lograr ese gran, digamos, ese gran puzzle o ese gran, esa gran totalidad de toda esta visión. Vamos a ver por aquí a ver qué otras cositas hay para mostrarles. Ya casi estamos terminando, yo creo. Miren por ejemplo esa figura que hay en el primer chakra de esta paciente, es el pentágono rotado. Está hecho en vacío y marca con unos puntos metálicos para marcar ese movimiento de la energía, el manejo del color. Y muchas cositas hemos jugado, por ejemplo, hacer este triangulito de tres, cuadradito de cuatro, el pentágono de cinco. El uso, por ejemplo, de los laberintos, supremamente importante. Son toroides. Por ejemplo, este laberinto está en la catedral de Charts. Son figuras muy armonizadoras que representan el viaje de los chakras hacia el centro del espíritu o hacia la cámara donde reside el alma. Utilizamos también mucho los vitrales, por ejemplo, las catedrales en filtros. Tienen unos efectos repolarizadores y armonizadores maravillosos. Yo diría que los vitrales entran en resonancia con los átomos permanentes también. Para los trastornos del aprendizaje, repolarizar, por ejemplo, con el vitral norte, con el vitral sur, las polaridades y con el oeste, con el rosetón del oeste y con el rosetón del este, funciona maravillosamente. También para problemas del aprendizaje de los idiomas, todo eso, realmente son herramientas maravillosas. Hemos estado jugando también, por ejemplo, en los ojos, montando la geometría. Y ahí mira tan interesante, por ejemplo, los intergéticos, el pentágono como corta exactamente en el ovario y en el tiroides. Es decir, que esos sistemas que están descritos desde la cosmogonía a nivel de, al montarlos en la geometría del ojo, encajan perfectamente. Los dipolos, tercero, cuarto, segundo, quinto y primero, séptimo. El tetraedro truncado, no les voy a hablar hoy del tetraedro truncado. El tetraedro truncado, para que lo revisen los que ya están un poquito incursionando en esto, es bonito. Porque tiene que ver con los tetratquis, que es el cuatro, que es la materia de los tetratquis. Tiene que ver con el tercer aspecto. El tetraedro truncado, ven ustedes, que da un hexágono. Es donde está la constitución energética del ser. Es el sólido arquimediano que está en resonancia con la constitución del éter, según el maestro Dual Kull. El tetraedro truncado. Y es el sólido que puede involucrar toda la connotación espiritual de la triada espiritual en uno solo. Y produce un hexágono. Muy interesante el tetraedro truncado. Este es un recordatorio del grupo de Sintergética, que estamos llevando a cabo unas caravanas. Que empezaron en Chile y que ya han pasado por toda Sudamérica. Han estado en Portugal, han estado en Venezuela, hemos estado en España. Y es un movimiento, como el movimiento que ustedes encarnan. Como el amor que ustedes también quieren transmitir. Y que consiste en llevar la buena nueva a la humanidad. Que ya las cosas cambiaron. Que no es el momento del miedo. Que no es un momento apocalíptico. Que lo que va a haber es un cambio de conciencia. Que tenemos que estar en una resonancia armónica, en una frecuencia adecuada. Que lo más importante es desechar el miedo. Recordar los arquetipos. Recordar viajar al centro. Pero con 10 segundos hablábamos con Silviar. Con que uno pueda estar en silencio y respirando. Es suficiente para que tú tengas la carga para todo el día. Recordar todos estos arquetipos. Y recordar al maestro de maestros con esta imagen tan maravillosa. Que encontré por allá en una caravana que estuvimos en el Amazonas con los compañeros. No, yo la vi y me encantó. Así es como yo lo quiero ver al hombre. Atacado de la risa. Recreando la vida. Recreando la vida. Ellos se reúnen anualmente para dar todos los decretos y trabajar. Diariamente están pensando en nosotros. ¿Usted cree que ellos nos dejaron a nosotros? No, ni más faltaba. Ahora es el momento de la reaparición de Cristo. Y ya está reapareciendo. ¿Sí saben en dónde, no? En el corazón de cada uno de ustedes. ¿Sí? Él cita Matintico allá en Chigatze con el maestro Dual Cool y con Kutumilacin y todo eso. Pero para que se aparezca todavía caminando por ahí falta una papita. Pero no mucho. Lo que pasa es que tenemos nosotros que permitir eso. Precisamente es la humanidad la que tiene que anclar ese primer rayo. De eso versa la gran invocación. Realmente nosotros somos los que tenemos que poner ese tapete de rosas para la venida del avatar. Y que ya hay varios sobre la tierra pero no tenemos los ojos para verlos ni para sentirlos. Eso es simplemente un asunto de sintonización. Un asunto de apertura. Depende de las gafas con que tú pongas, tú ves la realidad. Entonces la invitación desde esta óptica para que ampliemos un poquito la visión. Para que tengamos la ilusión de encontrar también en la forma a Dios. Y de comprender que nosotros somos los que encarnamos esa realidad, que encarnamos el amor. Cada era debe construir con el producto y los triunfos de ese periodo. Y desechar las acumulaciones del pasado que tienden a ser borrosos e indefinibles los contornos. A cada generación se le proporciona el gozo de demostrar sobre todo la fuerza de las antiguas bases.